Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejar respirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez La luna nos unió y tú y yo supimos volar